El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido este viernes al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que entregue su acta de concejal en el Palacio de Cibeles, por su comportamiento en el Pleno con el portavoz adjunto de Vox Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Hoy es un día muy triste en el Ayuntamiento de Madrid, un día en el que ha sucedido una agresión inaceptable absolutamente, porque es inaceptable la agresión que se ha producido. De esta forma, el alcalde ha trasladado su condena sin paliativos de lo sucedido al considerar que se trata de un acto injustificable. Y por tanto, el señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños. Así, concejales del PSOE y Más Madrid se han ido del Pleno tras denunciar públicamente una agresión en la que supuestamente Javier Ortega Smith habría tirado una botella de agua al concejal de Más Madrid. Ante esto, el secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato, ha exigido que Ortega Smith dimita inmediatamente. Yo hoy le exijo a Vox, con rotundidad, que dé el paso al frente de que ya que Ortega Smith no ha tomado la decisión de dimitir, que Vox le exija de inmediato la dimisión. No se puede tolerar en democracia las faltas de respeto y el uso de la violencia. Ante esto, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha afirmado que no renunciará al acta de concejal y ha negado agresión alguna al concejal Fernández Rubiño. Así, Ortega Smith ha ironizado deseándole una pronta recuperación al concejal de Más Madrid y ha aprovechado para lamentar que Almeida quiera sacar algún rédito de lo sucedido.